Hola, somos María Brau y José Luis Bravo, instructores de Krav Maga 360. Hoy vamos a ver un tutorial para Deportes Uncomo sobre cómo defendernos del mataleón. Para defendernos de la técnica de estrangulación mataleón, lo primero que tenemos que ver es cuál es el problema principal. El problema principal, lo primero es que es una técnica muy común y de dominio popular. Y mucha gente conoce que con este tipo de estrangulación de brazo, o bien sin cerrar, o bien la llave cerrada, puede causar la pérdida de conciencia, puede causar el desvanecimiento. El problema del mataleón, sobre todo, lo primero es que es posterior, así que será por sorpresa. Normalmente cuando vienen a hacernos la técnica de mataleón, no sabíamos que detrás había un agresor, lo que va a hacer es cerrar la llave y empezar a quitarnos el aire. Normalmente la estrangulación es sanguínea, es decir, que la presión es lateral. Por lo tanto, en muy pocos segundos vamos a empezar a desvanecernos. La maniobra para defendernos sería la siguiente. Ahora vamos a ver por pasos de qué consta la técnica. Bien, cuando vienen a cogernos con el mataleón, lo primero que hacemos es intentar poner el mentón un poquito al lado. Si fuera el caso, intentaremos meterlo entre su brazo y mi cuello. Lo segundo que vamos a hacer es intentar luchar y crear un poco de aire. Lo tercero es girar el cuerpo y crear daño con golpes de, digamos, de canto de mano justo en su zona de la ingle. Y en cuanto libera, vamos a salir de la estrangulación y a empezar a crear daño de nuevo en la zona de la ingle con groin kick o bien con rodillas. Lo más importante de esta técnica es saber, en mi opinión, es la peor técnica para defender en cualquier sistema. Me da igual si es Krav Maga o me da igual cualquier otro sistema de defensa personal. Es una técnica, es una llave que quien sabe hacerlas, alguien que viene del grappling, que viene de artes de agarre, de estrangulación, del judo. Es muy fácil que venga a cogerte. Es muy fácil que cierre la estrangulación y ya no podamos hacer nada. Así que tenemos que ser muy agresivas, tenemos que ser muy agresivos, rápido girarnos. Incluso cuando yo noto aquí algo, mi entrenamiento me tiene que llevar a intentar protegerme. Si me ha conseguido cerrar, yo no voy a poder golpearle, por lo tanto, tengo que intentar crear daño abajo. Y desde aquí hay varias opciones. Una opción, golpear codos, patadas y evacuar. Otra opción es la que hemos visto hoy, bien, que nos hizo antes María, que es bajar y salir de la estrangulación para crear daño en la zona del groin e inutilizar a nuestro agresor, neutralizar a nuestro agresor. Por supuesto, si nos vienen a coger, estamos aquí. Esto a lo mejor no funciona, la persona está más detrás nuestro, no funciona. Cambiaremos e intentaremos ir por el otro lado y también tenemos la variación por el otro lado. Exactamente la misma técnica, tanto por el interior como por el exterior. Nosotros en nuestro campus online, en cramvaga.online, tenemos la técnica, tenemos variaciones de esta técnica. Si está de pie, si te lleva al suelo y está detrás tuyo, salir por dentro, salir por fuera. Creo que es muy importante en defensa personal tener una imagen completa de la realidad, no solo de la maniobra técnica, sino de dónde puede desembocar esa situación, esa agresión. Es decir, la adaptación. No es de una persona alta y una persona baja. No es lo mismo para una persona más alta hacer un mataleón que para una persona más baja hacer un mataleón. Alguien corpulento, alguien que tiene técnica, alguien que no. Como últimamente se están viendo muchos robos, alguien viene a hacer el mataleón y mientras esta persona está neutralizada, el agresor, por ejemplo, va a intentar robarle. Otro día podemos ver una agresión con múltiple agresor. Muy bien, pues hasta hoy la agresión de mataleón, una de las más populares y en mi opinión la peor técnica para defender en cualquier sistema. Esperamos que os haya gustado nuestro tutorial y si tenéis cualquier duda o pregunta podéis encontrarnos en craft360.com para las clases presenciales o bien en craftmaga.online si queréis seguir viendo tutoriales. Muchas gracias.